venga bueno vámonos ahora con otro otro chisme resulta que al ahí estuvo en un canal de youtube platicando de su trayectoria no que si esto que sea que yo que si pero en ganito pero que su tanito pero que todo y en cuando le cuentan cuando le cuenta cuando le preguntan sobre alguna telenovela que no le dejó un buen sabor de boca que odió en la que crees que dijo que dos hogares que dos hogares con el sergio goyri y con carlos ponce esa novela nadie se la creyó y a nadie le gustó vamos a escuchar vamos a ver qué nos dijo ahora y sobre dos hogares con el emilio la rosa que yo a la rosa lo amo y lo adoro hice cosas con él increíbles pero siento que como que nadie estábamos como no sé algo pasó muy raro a mí la historia nunca me llegó a encantar creo que tal vez lo hice también pues por la rosa que siempre le he tenido tanto cariño y agradecimiento y pero yo ya no quería estar ya era esta etapa en la cual yo ya quería renunciar pues no estaba como al cien y y digo tengo que darle gracias a dios porque porque compartí con sergio goyri con carlos ponce con actores increíbles que siempre voy a llevar en mi corazón pero a lo mejor digo hoy es en ese me hubiera gustado no pues eso fue lo que dijo anahí revelando justamente lo de dos hogares pues de que no le gustó otra de las cosas que reveló y que fue una sorpresa es que parece ser jesús que si hay reuniones para un posible reencuentro que dice que no saben si va a ser en un en un en un concierto en línea y único en un concierto es no saben pero que hay reuniones hay reuniones de que quieren hacer algo juntos después de muchos años parece ser que sí entonces pues todos estos fans de de rebelde que están tan contentos por la retransmisión de la telenovela porque subieron sus canciones spotify pues agárrense y agárrense porque yo pienso que si hicieran conciertos presenciales cuando obviamente se pueda eso sería un suceso me atrevo a asegurar que podrían lograr el mismo éxito que el reencuentro de los timbiriches o no estoy mal por haber díganos ustedes a través del chat a través de los comentarios si ustedes creen que el reencuentro entre rebelde entre todos los integrantes de rebelde realmente sería una sensación haber descontrol en descontrol en díganos si me gustaría el reencuentro no me gustaría el reencuentro los leemos y voy a leer de facebook porque bueno también en youtube pero aquí en facebook como andamos medio bajones de comentarios dice adolfo losano trejo nos manda un saludito gracias adolfo margarita rocha dice odiosas la kate y la tiare si verdad y eran amigas en la vida real ok sí dice carolina lucero si a cambio pues ustedes saben que uno es prieto y feo por pobre como saludos desde el salvador no pero si hay muchas cremas ya hoy que aclaran la piel o sea tú pasa el supermercado y encuentras que dicen aclarar no sé qué sirven no sé ay pues pregúntale a que porque yo la veo más blanca bueno ok saludos desde jalapa nos saluda bueno es que me pasó bien rápido si me gustaría dice maría soledad en facebook claro me encantaría sobre todo ver alfonso herrera nos dice adriana galindo en facebook obviamente yo creo que sería el más difícil digas lo reencuentro dicen no sé tú qué opinas pero sería complicado que acepte yo creo que más que timbiriche dice lupe herrera aurelio casillas nos saluda desde cancún desde zacatecas nos saluda jeff chepis huerta no soporto a que dice la mora yo creo que si sería un suceso si pensó que sería de esas de esos conciertos que dirían se agotaron los conciertos en cinco minutos punto y aparte los darían cariz te acuerdas cuánto valían los de timbiriche hay no un riñón un riñón o la mitad de uno daniel esteban dice rvd seguirá siendo un boom a mucha nostalgia por estos grupos de la juventud pues sí la nostalgia es lo que manda y lo que vende rebelde fue un fenómeno timbiriche y sólo en méxico y unos cuantos a países dice wilson ok que rebelde fue un suceso mundial es correcto sí 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 por la por la telenovela claro o sea y además eran estos son otros tiempos y aparte tiene esta mezcla de generaciones a por ejemplo yo no soy por supuesto de los que crecieron con rebelde claro que no éste pero me gustan y entonces los que sí crecieron también de esta son como varias generaciones que se pueden juntar para ir a ver un concierto de rebelde noemí herrera estaría encantada con el reencuentro al igual que maría eugenia dice si le gustaría yo ya me vi yo ya me vi ya dicen que andan ahí convenciéndose a mí me gustaría la idea es que los convence alfonso él no creo anda como muy intelectual no con películas pero algún chocito algún chocito podría el dinero mandando también sí exacto si te vas a embolsar o sea porque también puede ser este un muy buen actor y que ha hecho muchas cosas pero también como es tan selectivo yo no creo que tampoco tenga tanto dinero como para que si te llegan unos numeritos ahí unos ceritos digas que no es como para no trabajar un par de añitos yo creo que después de un par de añitos yo ya no creo que no quería buscar un poco de hecho yo creo que después de no recibiría un gran partir de añitos yo creo que a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.